Bueno y también seguimos aquí recibiendo invitados, ahora tengo a Adam Hernández de México, él vive en Tampa, bienvenido Adam. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo te ha ido en este Exfoli? ¿Cómo te sientes? Muy bien, me estoy llevando una impresión muy grande, es mi primera vez en Exfoli. Primera vez en Exfoli, él está presentando su producto, su bebé, digamos que así. La nueva producción, la primera producción de Adam Hernández que se llama En tu Presencia y qué lindo que te hayas dedicado a esto, me estás diciendo que vives en Tampa, ¿por qué le pusiste el nombre de En tu Presencia a tu canción? Esto fue prácticamente una profecía, una profecía hace más de cinco años, entonces en esta, basado en esa profecía yo estuve trabajando, trabajando, pero no lo veía llegar, no lo veía cómo hacerlo, pero en un sueño tipo revelación yo soñé, así como está plasmada la carátula, yo soñé el color, la luz es mi nombre y el nombre que iba a tener enfrente en tu presencia. Qué lindo, hicimos una canción que se llamó En tu Presencia. Qué hermoso, qué lindo porque él soñó sus colores, todo lo que él está aquí es algo que él ya tenía en su corazón y lo plasmaste, lo sacaste a la realidad, para que otros puedan disfrutar de su música. Adani, ¿en tu presencia es alguna experiencia que has tenido o quieres reflejar algo a través de esa canción? Si nos cuentas un poquito por qué. Sí, creo que la canción En tu Presencia trae mucho, mucho que decir porque es ahí donde encontramos la paz que buscamos, es ahí donde cuando tú tienes los problemas, cuando tú tienes algo, cosas que nadie te puede ayudar, es en donde nos metemos en su presencia y cuando viene esa paz en ti y sabes que Dios tomó tu carga, Él dice vengan a mí todos los que están cansados y cargados, pero muchas veces le decimos pero no se lo entregamos y cuando nosotros realmente sentimos esa paz es cuando Él ya lo tomó y tú duermes tranquila y tranquilos estamos todos y entonces es cuando Dios va a obrar y por eso pusimos esa canción y yo creo que más en mi vida la he sentido así como práctica y yo creo que muchos se van a identificar con esa canción que solo en su presencia encontramos paz. Sí, definitivamente solo en su presencia encontramos esa paz que necesitamos para caminar esta vida que no es fácil pero con Él todo se nos va abriendo los caminos y Adam ha querido traer su música aquí a OVM Radio gracias por pensar en nosotros y regalarnos este tiempo y si nos quieres entonar un poquito en su presencia bienvenido dice hay un lugar donde quiero estar no me conformo con llegar a tus atrios Señor hoy quiero entrar a ese lugar donde mis problemas se van ahí quiero estar en tu presencia quiero estar en tu presencia quiero morar en tu presencia encuentro la paz esa paz que el mundo no da solo en tu presencia aunque en la vida tenga dificultad y la luz no se vea en la oscuridad aunque mis fuerzas se empiecen a agotar sé que en tu presencia tu voz podré escuchar en tu presencia quiero estar en tu presencia quiero morar en tu presencia encuentro la paz esa paz que el mundo no da en tu presencia quiero estar en tu presencia quiero morar en tu presencia encuentro la paz esa paz que el mundo no da solo en tu presencia bueno que lindo que lindo de verdad que nos ha entonado una hermosa canción y te bendecimos esperamos que Nespoli sea un nexus para ti me imagino que si ya llevas tres días promocionando tu disco y haciéndote conocer y bueno en OVM tienes una plataforma para ti eres bienvenido y ya está en Spotify ya está en todas las plataformas digitales ahí lo pueden conseguir también su tarjeta y su producción de Adam Hernández que es de México pero vives en Tampa te puedes encontrar entonces en YouTube en Spotify en Pandora ya pronto en iTunes también oh bueno ya estás bastante avanzado bueno pues muchas gracias por venir a OVM Radio por visitarnos eres bienvenido cada vez que quieras vamos a tener tu producción en nuestra emisora y muchísimas gracias Dios te bendiga y que sigas con ese camino de dar tus dones y talentos al Señor amén y pues gracias por la oportunidad porque creo que ustedes son la puerta a la ventana para que el mundo nos conozca así es y que nuestra música no se quede en un solo disco plasmado ahí sino que se entere la gente y no tanto por negocio sino para que una alma que esté allá sin Cristo escuche que hay una esperanza hay una salvación y un camino que es Jesucristo así es y bueno gracias por ese mensaje tan bonito yo sé que con solo el hecho de que diga en tu presencia ya es de verdad algo que va a impactar la vida más tu voz y los dones y talentos que el Señor te ha regalado muchas gracias muchísimas gracias por venir amén gracias 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 por ver el video.